En realidad estamos prisioneros de nuestras propias ideas, constantemente. Raga son apegos. Y ya sabemos que apegos es toda aquella cosa que te esclavice. ¿Qué te esclaviza? O sea, esclavizar no es que estés ahí como si fueras una adicción a la droga. Si tipo, no, yo no tengo adicción a la droga. Pero tienes adicciones menores, pequeñas. ¿Adicciones a qué? Expectativas de las personas. Todas las personas se tienen que comportar así y así, asado. Mi mujer se tiene que comportar así y así, asado. Mi marido se tiene que comportar así y asado. Me tienen que tratar así y asado. El mundo debería ser así y asado. He de obtener estas cosas porque yo lo digo y han de suceder así y así, asado. Adicciones. Ragas. Entonces, libre de ragas no quiere decir que esos ragas los destruya y se vayan y no tenga nada y no tenga preferencias. No me gusten las cosas, no prefiera arroz en vez de pasta. Quiere decir que hay preferencias en mí, pero no son preferencias vinculantes. No me ahogan, no me asfixian. Si suceden las cosas de una manera determinada, tengo la flexibilidad para decir, bueno, pues estoy escuchando al mundo a lo que me está diciendo Isbara. Cómo se está manifestando ese orden de Isbara que está manifestado en el mundo. Entonces, tengo flexibilidad para no quedar atrapado por mis propios idealismos. Una persona idealista queda atrapada por sus propias ideas. Idealistas. Debería ser así y asado. Me debo de levantar todos los días a las 5 de la mañana. Idealista. Si no te consigues levantar a las 5 de la mañana ya no eres feliz. Idealismo. Entonces, soy flexible conmigo mismo. No soy idealista. No estoy preso de mis propios idealismos en nombre de unas etiquetas. Estoy comprometido conmigo mismo. No con machacarme o con conseguir objetivos. Intento que obseguir objetivos, planifico, preparo, cuando no salen como quiero, acepto lo que hay ahí y trabajo desde los hechos. Si no quedo preso de mis propios objetivos, si no quedo preso de mí mismo, del ideal que me gustaría llegar a ser, del ideal que esperan los demás. En realidad estamos prisioneros de nuestras propias ideas, constantemente. De nuestras propias expectativas sobre un montón de cosas. ¿Cómo deberían ser las relaciones? Una relación, mi marido debería existir para hacerme gracia, para hacerme feliz. Una persona infeliz tratando de hacer feliz a otra persona infeliz. Dos personas infelices. Infeliz más infeliz, infeliz. Limitado más limitado, limitado. Infeliz más infeliz, infeliz al cuadrado. Todas esas ideas tiran la felicidad de mí. Es lo que me tira la felicidad y la paz de mí. Eso es tener ragas. Ragas, ideas, creencias en mi visión que me hacen comportarme, esperar unas cosas determinadas, tener un comportamiento en base a la visión que tengo, en base al conocimiento que tengo de mí mismo, de los demás, de las expectativas del mundo, etc. Y de ahí se crean ragas. Con deseos, deseos fuertes. Que han de suceder sí o sí. Raga. Nadie puede decir, oh, voy a quitar los ragas. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no te levantas de la cama, no tienes deseos. No. Sigues teniendo deseos, pero deseos que son no asfixiantes. Entonces, sé manejar los ragas. Cuando hay algo que ocurre y no acontece de la manera que yo haya pensado, tengo flexibilidad para ir por otro lado. Flexibilidad. Sé manejar mi enfado. No que no vaya a tener enfados. Sé manejar las reacciones con las que tengo. ¿Por qué? Porque tengo una mente que está disponible. Uniponimli.